BESTO 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 ¿Como andamos bien? Estuvo buena la llegada Espectacular Espectacular Ahí el Superman volador, ahí tenemos, efectos especiales. ¿Cómo estamos conformados para esta primera del argentino después de una excelente actuación en el guanarense en Febón? Bueno, la verdad con muchas ganas, aquí con el equipo trabajando un poco bajo el agua. Hoy día fue un día frustrado por no poder estar presente y poder entrenar, pero la verdad con mucha iniciativa, muchas ganas, con la gente de Chile que está aquí contando con nosotros. Así que bueno, aquí con ganas de salir mañana a pista. Dale, un abrazo grande.